Hablamos ahora de la lucha contra el Estado Islámico. El ejército iraquí está desplegando cientos de soldados en operaciones destinadas a recuperar el control de la estratégica ciudad de Mosul en manos del Estado Islámico. Mosul lleva más de 18 meses siendo controlada por los hijalistas. Un funcionario del ejército declaró que con el tiempo se desplegarán 4.500 soldados. Su tarea será retomar la provincia de Níñive, cuya capital es Mosul. Las fuerzas de seguridad ya han recuperado un nuevo distrito en la ciudad oriental de Ramadi, la capital de la provincia de Ambar. La operación resultó en la muerte de al menos 25 militantes y 8 miembros de seguridad. Durante las batallas, las fuerzas de gobierno evacuaron a más de 400 familias y los civiles abandonaron sus casas.